Sean todos bienvenidos, les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones queremos presentarles un video de análisis técnico premercado elaborado para el día 9 de octubre del presente año. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado y algunos niveles técnicos importantes como son los soportes y las resistencias identificados para el día 9 de octubre del año 2019. Comenzamos este recorrido técnico diario con el índice de Colcap donde la oferta vuelve a retomar el control, resistencia técnica ubicada en 1.600 puntos y un soporte técnico ubicado en los 1.550 puntos. Permanece en una estructura bajista el índice de Colcap en este marco de tiempo. La acción de Banco Colombia Ordinaria soporte técnico ubicado en 39.000 pesos, su siguiente nivel estará ubicado en los 38.000 pesos y una resistencia ubicada en los 41.300 pesos. Conserva una estructura lateral la acción de Banco Colombia Ordinaria en este marco de tiempo. La acción del Banco de Bogotá elaborando velas tipo doji, soporte técnico ubicado en 76.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 80.500 pesos. Mantiene una estructura alcista el Banco de Bogotá en este periodo de tiempo. Continuamos con la acción de Celsia, soporte ubicado en 4.300 pesos, su siguiente nivel estará ubicado en los 4.200 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 4.500 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Celsia en este marco de tiempo diario. La acción de Cementos Argos soporte demarcado en 7.200 pesos, su siguiente nivel estará ubicado en los 7.000 pesos y una resistencia ubicada en los 7.770 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Cementos Argos en este marco de tiempo. La acción de CLH, resistencia técnica ubicada en 4.400 pesos y un soporte técnico ubicado en los 4.100 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de CLH en este marco de tiempo. La acción de Canacol, soporte técnico ubicado en 11.000 pesos, este nivel que estaría correlacionado con su marco de tiempo semanal. En caso de ruptura de 11.000 pesos, la siguiente zona estará ubicada en los 10.500 pesos. Su primera resistencia técnica estará ubicada en los 12.000 pesos. Continúa con su estructura bajista la acción de Canacol en este marco de tiempo. La acción de Conconcreto soporte técnico ubicado en 440 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 500 pesos. Mantiene su estructura bajista la acción de Conconcreto en este periodo de tiempo. La acción de Corfi colombiana, soporte ubicado en 27.500 pesos, ya muy cerca a su media móvil de 20 días y una resistencia ubicada en los 28.500 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción de Corfi colombiana en este marco de tiempo. La acción de Eco Petrol, soporte técnico ubicado en 2.850 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 3.000 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de Eco Petrol en este marco de tiempo. La acción de ETB, resistencia técnica ubicada en 275 pesos. Su siguiente nivel de resistencia estaría ubicada en los 300 pesos y un soporte ubicado en los 240 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción de ETB en este marco de tiempo. La acción del Grupo de Energía de Bogotá, soporte ubicado en 2.180 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 2.230. Mantiene una estructura alcista el Grupo de Energía de Bogotá en este periodo de tiempo. La acción del Grupo de Argos Ordinaria, soporte ubicado en 17.000 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 17.800. Mantiene una estructura bajista la acción del Grupo de Argos en este marco de tiempo. La acción del Grupo de Agro Ordinaria, resistencia técnica ubicada en 1.330 pesos y un soporte técnico ubicado en los 1.250. Mantiene una estructura lateral la acción del Grupo de Agro en este marco de tiempo. La acción del Grupo de Agro Ordinaria, soporte técnico ubicado en 32.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Su siguiente nivel de soporte técnico estaría ubicado en los 32.000 pesos y una resistencia ubicada en los 33.500. Su siguiente nivel estaría ubicado en los 34.000 pesos. Mantiene una estructura lateral la acción del Grupo Osura en este marco de tiempo. La acción de ISA, soporte técnico ubicado en 18.500 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 20.000 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción del Grupo de Agro Ordinaria, de la acción del Grupo de Agro Ordinaria, y una resistencia ubicada en los 3.600 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción de Mineros en este marco de tiempo. La acción del Grupo Nutresa, soporte ubicado en 24.800 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 26.000 pesos. Entre ambos niveles permanece en su estructura lateral la acción del Grupo Nutresa. La acción de Preferencia Laval, resistencia técnica ubicada en 1.330 pesos. Su primer soporte técnico estaría ubicada en 1.280 pesos. En caso de ruptura de 1.280, la siguiente zona estaría ubicada en los 1.250 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, que supera de manera positiva su media móvil de 200 días, no lograba superar este nivel técnico desde el año 2018. Su primer soporte técnico estaría ubicada en 1.550 pesos. Lo que antes fue esta zona de resistencia se convertiría ahora en un nivel de soporte técnico. En caso de ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 1.450. En cuanto a su primera resistencia técnica, estaría demarcada en los 1.750 pesos. Permanece en su estructura alcista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval en Colombia, soporte ubicado en 42.000 pesos y una zona de resistencia cercana a los 44.400. Mantiene una estructura alcista la acción de Preferencia Alba en Colombia en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, soporte ubicado en 5.900 pesos y una zona de resistencia cercana a los 6.400 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Preferencia Alcemento Zargos en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alda Vivienda, que establece un soporte técnico ubicado en 41.500 pesos. Su siguiente nivel estaría ubicado en los 41.000 pesos y una resistencia ubicada en los 43.000 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Preferencia Alda Vivienda en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Algrupo Argos, soporte ubicado en 13.000 pesos y una zona de resistencia técnica ubicada en los 14.200 pesos. Su siguiente nivel estaría ubicado en los 15.200 pesos. Mantiene una estructura lateral la acción de Preferencia Algrupo Argos en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Algrupo Sura, la demanda vuelve a retomar el control en un soporte técnico ubicado en 29.300 pesos, este nivel que ya ha respetado en varias ocasiones, y una resistencia ubicada en los 30.000 pesos. En caso de ruptura de este nivel técnico, la siguiente resistencia estaría ubicada en los 31.000 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Preferencia Algrupo Sura en este marco de tiempo. Esto es todo para el día de hoy y les recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.